¡Suscríbete al canal! 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 el micolo y acypudite de naranbo los gosso naranbo salen debajo guiyo pusey enos sa fin es un rey chef de lita sí y a mi cga moukoli y nos ha creci éleccion de lita brine mi chocca que hayan fotos son genio chef de lita es que vos hapreu a gozomache de las poca de las poca de las poca camie rete mabake monso ke de las matican Este es el ambiente y iniciativa! y a la comunidad privada, y a Jean-Pierre Mema, y a Bahati, y a Kisofa Mosso, y a Nani, Moussa Nani Kamere. En este caso, hay una pregunta que se llama el profesor Chlombay, que es el presidente de la provincia de Yamanyema. ¿Habá la poco? Nvere competed, Qu earth y a одну provincia de ministres y a mi provinciações, y a iar Pretorius del país. Una provincia de mil York transfería a continuación, de las Comunistas de Milaje, y a estaもう. En ese momento la provincia de Garza sent ありがとう airs desde el país y a sus sabemos que exclusivos formas de las incluye laituación nacional del bizim your cabinet avenue la ab afin de枢 renovar a la región de la Universidad Nacional del país. Es decir, nosotros vamos a ir a la provincia de Mokko, mi amigo Mokko, es decir, Serge Vahad Moutoua Maniema, Kamela Moutoua Maniema. Ahora, durante 7 años, nosotros vamos a Olomami, exacto, nosotros vamos a la Comunidad Central, exacto, nosotros vamos a Anari Kisanani, exacto, nosotros vamos a la provincia de 26 provincias. ¿Cómo la provincia de Mokko sur este poste? Tenemos primero que, primero, viola el reglamento de los directores de la Asamblea, que nos sentimos, como se conserven en la Ciudad de Mokko, ¿de acuerdo? ¿Y si yo tengo el reglamento de los directores de la Ciudad de Mokko? ¿De acuerdo? Si yo tengo la provincia de Mokko, ¿de acuerdo? Se dice que, como si para ser deputada no suficiente, yo tengo la provincia de Mokko, ¿de acuerdo, con los diputados de la Comunidad Central? ¿De acuerdo? De acuerdo, yo soy ministro de la Defensa, Yo, yo que te tengo un ejemplo, yo soy como el Chawan. Si tú te lo pones, yo soy como el Salón de la Mátia. Yo soy como el Salón de la Mátia. Yo soy como el Salón de la Mátia, porque yo soy como el Salón de la Mátia, Cristófus, que yo soy como la de la Mátia, y yo soy como la de la Mátia. A la Mátia, se presenta. Está bien un Samblé Nacional, y se comunica bien. Fama. Fama. Echè, Mátia. Fama. Fama. Te amo. ¡Gracias por ver el video! Esto es un insulto en la memoria de Etienne que dice que yo. Es lo nepotismo. Si no voy a alguien a tujo siempre a tujo mi vida porque hay algo. Así que el presidente viene a la privación para que se compartan, así que se puede salir de la ciudad. Es claro que la mayor al lobby es yo el presidente. La mayor al lobby es yo el presidente. La mayor al lobby es yo el vice-presidente. La mayor al lobby es yo el vice-presidente. Yo no soy el vice-presidente. Es decir, como cuatro de los presidentes, yo creo que la mayor al lobby es el vice-presidente. ¿Están los combates de la ley? 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 ¿Están los combates, célulasuffy? ¿Están los combates de la ley? ¡Chinas... ¡Majos pumes entre serос damisal trolley! ¿ cryptocurrency que se convaled shea a la ley? Tras idea de que Cristófo Meso, se goinvie aków a ser unadilla especial humana. Si fuera de la ley de Caliwana, ça depende de la ley de Bato Moso en la ley de Caliwana. ¿Eve ha sido faires o la ley de honor de la ley! ¿Verdad? ¿Verdad? Toyota, el PDG tiene 66 años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Ellos permiten que hay un sentimiento, hay un conducto que tiene que verlo. Ahora, la mayoría tienen que verlo. ¿Quién quiere entender el sentimiento antes de verlo? Si hay 36 años, se facturó que tiene que ver en Berla Hockey y se ver con caral. ¿Cuántos años soñan? ¿Ju Charlie? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años守 esos años? Para mantener de puente. ¿Cuántos años ha Foi puisque el Perroитиno pero su su 중idad. No me separa, me separa, me separa.. No me separa... Pero ustedes... Ya 80, 84 años, Por eso no me separa... La política no es un gran gracia de los niños... No me separa... Si no te separa, no te separa. No te separa. Ya te separa. ¡Sí! 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 y 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 Plücksamos holiness. Quisi es ser la remisa? Tu no me as ser la remisa por ti pay? Ok. Quisi es buena sacar clase, Ec Ведь conện nacional es muy agradecido, de tu peur, no te placeras. Mata, 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 para cual? Dilo es en nombre? A 14 años después. ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora, en Puebla, el presidente de la República de Rwanda, en Lovaki, todos los que se atacen a Rwanda, están en una piso. Entonces, en Puebla, hay que consultar Rwanda, pero ahora mismo que nos ayudan a mercenar Rwanda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En Zaku 8, en Zaku 4. ¿Pero qué es eso? El sistema de la Biso es renforcido. Asi que tú habéis deját que Rwanda ha signé contra la Lombra con un saludo. Y de 2 años en el que ha signé. Como los satanizos Katherine. El fan de todos los que me han tratado. ¿Qué es eso? Yo estoy diciendo que la Rwanda ha signé contra Rwanda. Rwanda se prepara en el hotel de la Catria, en Loputa, en Tkigali. En el gobierno de su coche, un refugio que está aquí. ¿Qué es eso? Un refugio que es la Rwanda. En Branzaville, Pépenia, Manuco en face. Sin embargo, los aliados están atacando. Ahora, los aliados están vigilantes. Los aliados, el parlemento es patriótico. Entonces, dicen que tenemos que estar en paz. Lo que debemos saber, los aliados en Rwanda, estamos al delá de 25 años desde Toso Bunda. Pero ustedes saben que la primera vez en el año, se terminan de 6 días en Rwanda. La segunda vez en Rwanda, se terminan de 2 semanas en Rwanda. Los aliados están 5 años desde el fracasso del poder en Rwanda. Los aliados están atacando. Los aliados están atacando la jornada de Moko y Coquite. Los aliados están atacando la jornada de Rwanda. Ahora, los aliados están atrapados en 400 kilómetros de Rwanda. Los aliados están atacando el�diado del Han 27 km de la ciudad de Goma. Y hay otras niñas en Sacay. Los aliados están atrapados en 10 meses. Los aliados están atacando la jornada 댄perings de Baila. Los aliados estaban atacando si queremos comer enincre. Los aliados, los aliados. En el Palma del país hay que las elecciones que se enfrentan, y que el país que está en la Fuerza, hay que negociar en la Fuerza. ¿Pero qué te has entendido? ¿Pero te has entendido? ¿Pero qué te has entendido? ¿Pero qué te has entendido? En el Palma del Parlamiento, se ofre&oha tiene una reforma y no se reviene. En el país donde hay que hacer una forma estable, ya que el país que no te le ha. Ya élite en Ruan Azaline Colón y hay que no tenerlo en la Fuerza. ¿Estás bien conozco a una nueva guía? No. ¿No nos negocian para? ¿Mas mulheres han visto? ¿Bienes? 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 ¿No nos negocian? ¿Bienes? 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 ¿Los, no hay solidaridad en la Biso? ¿Y lo estás sufriendo? ¿Y lo comprasa? ¿Aquí que comprende? ¿Bienes? Y los brazos compren. Y los brazos entenderlos que es malheurecidos en eluéltimo que Wuerrón es sanicoulados, pero los trabajadores son los cuantos y se han vestido. Dónde está el sueño y vayamos a los juicios. Se ha roto elUL, ¿es su querido? ¿Habrón enje Buddha, ¿nico? ¡Habrón en la azúcar, ¿no? Si te ha roto el duro, nada te hace, si te has roto el español, más de costa una plaza más de la ficha que se sana la plaza de la promo por favor barro su su navarro es aquí pocas y hasta la demanda para poder ser más bueno para que no para que sea la demanda y para que sea la No, 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 no. ¿Puedo decir que en Angélis no los ve en Angélis? ¿Puedo decirlo en Angélis? ¿Puedo decir, al Congolense, no lo se va? ¿Puedo decir que es una fadilla de la calle en Francia? Yo no voy a un convertidor que puede decir que esto no tiene una realidad. Yo, 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 que entre en el país, Yo creo que no hay que coincistir en el dialogo entre Fatih y la Polkadame. ¿Cómo Fatih puede hacer eso? Fatih, yo creo que no hay problema en mi negociación. Yo creo que no voy a osar negociar con la Polkadame. En este plan hay que no hay que convencer. No conviencen a Fatih a someter la negociación. Todos los planes que nos están en Zaini, están en Zaini, están en Zaini. No hay que verlos, pero no hay que usar el Zaini. Cuando se dice que hay que verlos, hay que verlos. Por ejemplo, en Oyo, el Zaini es un lugar natal. El Zaini es un lugar que hay que verlos. Un lugar de la ciudad en Zaini es un lugar que hay que verlos. En el Zaini, un lugar de 400 kilométras de la ciudad en Zaini es un lugar capital. El Zaini es un lugar que hay que verlos. En el Zaini, el Zaini es un lugar que hay que verlos. De hecho, la gente quiere decir que no se vio en el tabaco . No se vio, no se vio. ¿Eví que se dice? Si no se dice un poder, se dice un poder que se dice un poder. Y luego se dice que no se dice un poder. ¿Eví que se dice? Solo que no se dice el poder, no se dice el poder. Accepter de negociar con el M23, accepter de negociar con el M23, accepter de negociar con el M23. ¿Tú sabes qué pasa? ¿Tú sabes qué pasa? ¿Tú sabes qué pasa? Cerco de negociar con el Pangolino. Sí, más antes, pero eso no tiene una negociación. Sí. Comando con 300 km2 y asleep. y y se 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 ¡No lo vas! ¡No lo vas! Fadja, tengo que irme a la mesa. Fadja, me dice que nosotros, nuestro país no es un país negociable. ¡Pero bien! ¡Pero bien! La integridad territorial del Komo no es un país negociable. ¡Pero no negociar! Si nos negocian, nos hablan para que nos comprens. Nos hablan a negocié, nos hablan para que nos hablanas porque los argentinos no se han dejo. Los argentinos no tienen color. ¡Pero no! ¿Y los que te puse? ¡Pero no! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 zwei las 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 y eso es el movimiento muy bien y luego hay que ser viviente si te da la gente dice que yo tengo que ser la vida la vida es la vida yo tengo que ser el mundo todo si yo tengo que ser el amor una vida que salen de mi vida que salen en mi vida de Dios que salen a todos en mon caso es sólo para llevar en la ciudad, nosotros estamos en misa en misa el paso a un destino que aquí está el cono sobre el ejemplo de la Félixaron el presidente de nuestro auto en mato de la humanidad aquí estamos en el centro de la comunidad aquí estamos en la comunidad nos hemos ayudado a la colonia y nos hemos ayudado en el momento en el profesor incluso nos hemos ayudado a querer después de que hay la plaza porque si no es así el primer, la deu, la deu, la deu, la deu la deu, la deu la ciudad de un padre No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.